Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. De niño mi abuela me contaba muchas historias sobre seres que podían convertirse en animales y yo no las creía. Sin embargo, la realidad superó con creces cualquier ficción que pudiera haber imaginado. Leyendas de Monterrey Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Siempre fui un joven estudioso e inquieto, que con el tiempo se acostumbró a la vida urbana. Desde que salí del pueblo siendo muy joven, a pesar de mis profundas raíces rurales, me adapté a la ciudad. Mis padres, ansiosos de brindarme mejores oportunidades, me enviaron a estudiar a la capital cuando apenas era un adolescente. En la gran ciudad, con sus luces y bullicio, me olvidé rápidamente de la tranquilidad de la ranchería y de las historias que mi abuela solía narrar al calor del fogón en su cocina. Ahí, después de una larga jornada de trabajo, nos reuníamos en torno a su chimenea, disfrutando de la merienda que preparaba con tanto esmero. Mi abuela siempre contaba cuentos y leyendas, pero los que más me gustaban eran las de los nahuales, unos brujos malvados que podían transformarse en animales y aterrorizar a los habitantes del pueblo. Eran algo que había dejado atrás. Las calles asfaltadas y los edificios de concreto me habían alejado de la naturaleza y de las supersticiones de mi infancia. En este tiempo ya estaba por titularme y había entrado a trabajar en una empresa. Recibí una llamada inesperada de mi abuelo, a quien apenas veía. Me informó que mi padre había enfermado gravemente y necesitaba mi ayuda. Sin dudarlo ni un segundo, decidí regresar a la ranchería, con una mezcla de nostalgia y aprehensión que no pude ignorar. Al llegar al pueblo me pareció un poco más pequeño y solitario de lo que lo recordaba. Las casas de adobe, cubiertas de enredaderas, parecían contarme historias olvidadas. Fue en ese momento cuando las anécdotas que mi abuela solía relatarme empezaron a aflorar en mi mente. Las leyendas del nahual, esos brujos malvados capaces de transformarse en animales, volvieron a mi memoria con una claridad inquietante. Una noche, mientras mi abuelo y yo conversábamos, me relató los últimos acontecimientos extraños que habían sacudido al pueblo. Su voz tenía un aire de preocupación mientras hablaba de las desapariciones de animales, de los extraños ruidos que surgían del bosque y de las sombras que se movían entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar su relato. Intenté tranquilizarlo, atribuyendo los eventos a la imaginación de la gente, pero en el fondo sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Mi padre estaba en efecto muy mal. Mi abuelo, temiendo alarmarme, había guardado el peor detalle. Mi padre había sido atacado por un nahual. Esa revelación me dejó helado. Solo imaginar que esas historias podrían ser ciertas me llenaba de una inquietud profunda. Cuando regresé a la ranchería, noté de inmediato que la paz que siempre había caracterizado a este lugar había sido reemplazada por una atmósfera densa de miedo y sospecha. Los vecinos que solían ser acogedores y siempre dispuestos a ayudar, ahora se encerraban en sus casas al caer el sol. Sus rostros y sus ojos reflejaban temor. Me miraban con recelo y desconfianza. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el pueblo entero estuviera esperando lo peor. Al principio atribuí esos cambios a mi imaginación. Quizás la ciudad me había vuelto demasiado sensible o desconfiado. Pero las extrañas desapariciones de ganado, los aullidos inquietantes que sonaban en la noche y los animales de monte que creían mirar y que se movían entre los árboles, me obligaron a enfrentar la verdad. El Nahual era real y estaba sembrando el terror en nuestro pequeño pueblo. Mi padre había sido víctima de este ser, tal y como me lo contó el abuelo. Mi padre había sido un hombre de la tierra, un ser que encontraba en el bosque una paz que la ciudad nunca le pudo ofrecer. Solía decir que el monte y sus secretos eran su templo. Amaba trabajar sus parcelas como un acto de conexión profunda con la naturaleza. Uno de esos días que se fue a sus parcelas, salió muy temprano, como era costumbre, y regresaba ya muy tarde, con la luna y las estrellas guiando su camino. Nunca imaginó que esa rutina cambiaría drásticamente con la llegada de la temporada de calor. La noche en que el Nahual lo atacó, mi padre se adentró más en el bosque de lo habitual. La luna llena iluminaba tenuemente los senderos, proyectando sombras danzantes entre los árboles. Este juego de luces y sombras confundió a mi padre, que en cierto momento se encontró perdido más allá de un camino de cañadas y arroyos. Durante el día estos parajes eran hermosos, pero en la oscuridad se tornaban perturbadores, casi vivos con una presencia inquietante. Los ancianos contaban que esos sitios eran malos y funestos, pues ahí habían muerto personas en el pasado y qué decir de los animales que encontraban. Sus despojos y huesos se juntaban en este lugar, por razones desconocidas hasta ese momento. En eso pensaba mi padre cuando lo vio. Una criatura, mitad hombre, mitad bestia, moviéndose con una agilidad sorprendente. Su cuerpo humano en forma pero sin pelo, tenía una piel grisácea y enferma. Sus ojos grandes y amarillos brillaban con una luz diabólica y sus extremidades, deformes y terminadas en garras afiladas, evocaban una imagen sacada de las peores pesadillas, como si hubiera surgido del mismo infierno. Mi padre quedó paralizado del terror al ver al Nahual. La criatura se abalanzó sobre él con un gruñido salvaje que resonó en la noche. Sus garras se hundieron en la carne de mi padre, infligiéndole heridas profundas. A pesar de sus esfuerzos desesperados por defenderse, era inútil. La fuerza del Nahual era sobrehumana y lo arrastró por el suelo con una brutalidad despiadada. Finalmente, el Nahual lo golpeó contra unas rocas, dejándolo al borde del desmayo. En un último intento de defensa, mi padre agarró un palo cercano, pero era como intentar detener una avalancha con una ramita. La criatura lo derribó con una fuerza implacable y empezó a desgarrar su ropa con garras afiladas, buscando abrirle el estómago. Desesperado, mi padre luchaba con todas sus fuerzas, pero la bestia era demasiado poderosa. Sintió cómo las garras se hundían en su carne, rasgándola con una ferocidad que parecía sobrenatural. Cada rasgadura era como un desgarro del tejido de su ser y la agonía se volvía casi insoportable. La lucha se tornaba cada vez más desesperada, mientras la oscuridad y el dolor lo envolvían por completo. Con un último esfuerzo, mi padre logró soltarse y echó a correr con todas sus fuerzas, dejando atrás al Nahual que lo perseguía con gruñidos ensordecedores. Herido y desorientado, el ser lo seguía de cerca. Su aliento caliente rozaba su nuca, mezclándose con el eco de sus pasos frenéticos. En un momento de desesperación, mi padre se volvió y vio al Nahual lanzarse sobre él con todo su cuerpo. Con un movimiento rápido y de pura suerte, logró clavarle el cuchillo que llevaba consigo en el cuello de la bestia. Al sentir el filo de la hoja, el Nahual ahuyó de dolor. Un sonido desgarrador que resonó por todo el bosque y estremeció aún más a mi progenitor. Sorprendido, vio cómo el Nahual se detenía. Su cuerpo se sacudía y se revolcaba en la tierra, convulsionando quizás por el ataque o por el dolor intenso. Entonces, algo increíble. El Nahual habló con su voz ronca y gutural, apenas audible entre los gritos de agonía. Balbuceaba palabras incomprensibles, como si estuviera maldiciendo o implorando. Un último atisbo de humanidad en la bestia que se retorcía ante sus ojos. Aterrorizado, mi padre no esperó más. Se volvió y corrió con todas sus fuerzas, sin detenerse hasta que llegó aún claro. Desde ahí pudo ver las luces de la ranchería a lo lejos. Con un último esfuerzo, se arrastró hasta la casa. Cuando el abuelo se levantó por la madrugada, como habitualmente lo hacía, para ir a la ordeña, encontró a su hijo tendido en el suelo, pálido y débil. Estaba sangrando de varias partes y con voz entrecortada, le contó lo que había sucedido. Le dijo que había sido atacado por un agual, esa criatura de las leyendas que había creído que eran solo cuentos. Mi abuelo, al escuchar su relato, no mostró sorpresa. Conocía las historias mejor que nadie. Como pudo, lo cargó en sus brazos y lo llevó a la cama, mientras corría a buscar ayuda. Al encontrar a mi padre, me invadió una sensación de impotencia y rabia. Estaba pálido, sus heridas supuraban y su respiración era débil. No podía creer lo que me había contado. Un agual. ¿Cómo podía hacer algo así real? Pero al ver su sufrimiento, supe que no estaba mintiendo. Cuando salí a tomar el fresco en la mañana y hablé con un vecino amigo de mi padre, estaba acongojado y me contó que él también había tenido un encuentro con la criatura. En eso se juntaron otros ejidatarios que estaban al pendiente del estado de su amigo y comenzaron a contarme, pero sobre todo a confesar sus propios encuentros con la criatura. Me platicaron cómo habían visto al agual de noche, deslizándose entre las penumbras de los corrales y potreros, con su forma animal y sus ojos brillantes. Hablaron de cómo había desaparecido el ganado y encontrado los restos de sus animales desparramados por el bosque. Me describieron cómo la criatura los observaba desde la oscuridad, sin ningún miedo, como si fuera el dueño absoluto del lugar. Entonces, el vecino comenzó a relatar su odisea. Hablaba con voz pausada y temblorosa, fumando compulsivamente. Me desperté sobresaltado por un ruido extraño que venía del corral. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. La luna iluminaba tenuemente el patio. Fue a entonces ahí cuando lo vi. Fue rápido. Un cuadrúpedo que se movía con agilidad entre los animales, asustándolos mientras huían desesperadamente de su presencia. Al principio pensé que era uno de mis perros, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más grande y peligroso. Era el Nahual. Tenía la forma de un coyote enorme, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Una luz que helaba la sangre y me dejaba paralizado. Vi cómo se abalanzó sobre uno de los chivos, lo derribó al suelo y comenzó a desgarrarlo con sus afiladas garras. Yo quería gritar, quería correr a ayudarlo, pero el miedo me lo impidió. Me quedé ahí y moví, observando cómo la criatura se alimentaba. Fue un... un espectáculo dantesco. Cuando reaccioné, corrí por mi carabina para matar a esa bestia, pero ya se había ido llevándose a otro chivo. Nomás lo escuchaba balar a lo lejos. Al amanecer, fui a buscar a mi chivo. Lo encontré más allá de unos árboles y casi escondido. Lo noté porque los despojos estaban regados por todo el camino. Estaba completamente deshecho. Los huesos esparcidos por el suelo y la carne había desaparecido. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de esa criatura. Era un demonio, un ser maligno que se alimentaba de la vida y del miedo de los demás. No era como aquellos que solamente vigilaban y se llevaban cosas útiles. Este era uno de esos malos que matan gente. El vecino hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquellos momentos de terror. Pero lo más extraño de todo fue lo que sucedió a continuación. Al acercarme a los restos encontré algo que me dejó atónito. Colgando en una de las ramas de un árbol estaba mi amuleto, el que siempre llevo conmigo. Es un objeto sagrado que me heredó mi abuela y que según ella me protegía del mal. Al ver mi amuleto ahí comprendí que el Nahual había intentado quitármelo. Se había dado cuenta de que yo llevaba una protección y por eso no me había atacado previamente. Quiero pensar que esa cosa entró a mi casa en algún momento y se llevó el amuleto. Esa fue una señal de que la bestia me tenía vigilado. Ahí empecé a pensar que en verdad es alguien que me conoce y que entra a mi casa pues mi amuleto me lo quitó al dormir. No tengo otra explicación y si es así hay que saber quién es el Nahual en forma humana y darle muerte. Pero eso es muy difícil. Se ocultan muy bien entre las personas. La historia del vecino dejó a todos en silencio. La presencia del amuleto sagrado añadía un nuevo elemento a la leyenda del Nahual confirmando su naturaleza demoníaca y su temor a lo divino. A partir de ese momento los habitantes se dieron cuenta de que alguien muy cercano a la comunidad era realmente uno de esos seres demoníacos. La noticia se propagó rápidamente por todo el pueblo. El miedo se había apoderado de todos. Los hombres dormían con armas al lado de sus camas y las mujeres rezaban día y noche. La criatura había sembrado el terror en cada rincón y ya nadie se sentía seguro ni en su propia casa. Todos vivían con el Jesús en la boca y sospechaban de todos intentando descubrir quién era realmente en el Nahual. Poco a poco mi padre se recuperó de su condición y me habló un poco más de su ataque. Estábamos agradecidos porque se había salvado y me quedé un tiempo en el pueblo. Pero antes de regresar tendría un encuentro con esta maldita criatura y ahí comprendí el poder que tienen estos seres del infierno. Recuerdo la noche en que lo vi por primera vez. Regresaba de casa de unos amigos de mi padre. Había ido a traerle unas medicinas cuando una ráfaga de viento helado me envolvió. Alcé la vista y ahí estaba encaramado en la rama de un viejo roble. Sus ojos brillaban como brazas en la oscuridad. Su forma era la de un enorme coyote pero su mirada me helaba la sangre. Había algo en sus ojos que revelaba una inteligencia maligna casi humana por la manera en que observaba y se comportaba. La bestia estaba ahí vigilante siguiendo todos mis movimientos y sentí la muerte muy cerca. Aterrorizado mi mente empezó a correr a mil por hora. Me di cuenta de que no podría enfrentar a la criatura y decidí que mi única opción era escapar. Aproveché la oscuridad y la confusión que la criatura generaba en el ambiente. Fui consciente de cada crujido de las hojas y cada sombra que se movía a mi alrededor mientras en la gual continuaba observando su mirada fija y penetrante. Corrí hacia un estrecho sendero que conocía bien. Uno que serpenteaba por el bosque y se adentraba en la oscuridad. A medida que avanzaba el suelo se volvía irregular con raíces y piedras que me hacían tropezar pero no me detuve. La bestia hizo un ruido que me heló el corazón. Un aullido profundo que resonó en la noche pero no me giré. Sabía que cualquier momento de debilidad podría ser fatal. Al alcanzar un pequeño arroyo que cruzaba el sendero me deslicé en sus aguas frías esperando que el olor y el sonido del agua cubrieran mis rastros. Mi respiración era entrecortada y el miedo me envolvía. Permanecí inmóvil en el agua durante lo que pareció una eternidad escuchando el susurro de las hojas y el distante aullido de la criatura. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente seguro salí del arroyo y continué corriendo hasta llegar a una carretera cercana. La presencia de aquella criatura parecía haberse desvanecido pero mi mente seguía aterrorizada por la experiencia. Sabía que había escapado por poco de una muerte segura. Con el tiempo decidí dejar el pueblo y regresar a la ciudad. Mis padres viendo mi sufrimiento decidieron acompañarme. Mi abuelo se quedó en la ranchería cuidando de la casa y de los animales. En la ciudad traté de olvidar todo lo que había pasado pero las pesadillas me perseguían y la imagen del Nahual no se borraba de mi mente. Con el paso de los años mis padres y mi abuelo también se mudaron a la ciudad. La ranchería quedó abandonada y con ella las historias del Nahual. Nunca supimos quién era la criatura en su forma humana. Nadie lo pudo atrapar. De manera extraña un día simplemente dejó de aparecer. Se convirtió en una leyenda más. Una historia que se contaba alrededor de la fogata para asustar a los niños. A pesar de todo lo que había pasado siempre sentí una conexión especial con mi pueblo y con las historias de mi abuelo. El Nahual había sido una parte oscura de mi vida pero también me había enseñado el valor de la comunidad, la importancia de la fe y la fuerza del espíritu humano. Si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey de Monterrey de Monterrey de Monterrey